Me voy a referir en esta ponencia a una corriente del pensamiento contemporáneo que me parece que ofrece una plataforma lo suficientemente amplia para el debate democrático razonable entre posiciones distintas, sin por ello quedarse en meros procedimientos formales o abstractos. Me refiero a la filosofía hermenéutica y esta posición la voy a dividir en tres partes principales. Primero, voy a exponer justamente en qué consiste la perspectiva hermenéutica en términos muy generales y posteriormente cómo este enfoque puede dar algunas pistas respecto del concepto de la ley natural, de un concepto actual, no extemporáneo de la ley natural, también del concepto de reconocimiento y su aporte al debate democrático. Parto entonces con la perspectiva hermenéutica general. La filosofía hermenéutica se consolida como tal en el libro fundamental de Hans-Georg Gadamer, Verdad y Método, de 1960. Pero mucho antes de constituir una corriente de la filosofía contemporánea, ya existía en la antigüedad griega y judeocristiana como un arte de la interpretación de textos de diversa índole, tanto religiosos como literarios, históricos y jurídicos. En el tránsito del siglo XIX al siglo XX, la hermenéutica es incorporada por Guillermo Diltay a la filosofía con la función de proporcionar el fundamento metodológico a las ciencias del espíritu. Diltay contrapuso la explicación causal y mecánica de los fenómenos naturales externos al hombre a la comprensión como captación originaria de una conexión viva de carácter espiritual que se da en las realidades históricas y en las creaciones del ser humano. Un principio básico de la hermenéutica es que la comprensión de lo humano es un proceso circular que parte de una precomprensión parcial del sentido de su objeto mezclado con una también parcial incomprensión o extrañeza debida en parte al carácter individual de las manifestaciones humanas individuum est inefabile, se dice, pero también a las diferencias culturales y a las distancias históricas entre los seres humanos. Por lo mismo, esa comprensión mezclada de incomprensión debe ser desarrollada en forma gradual. A este proceso de desarrollo de una comprensión parcial implícita e insuficiente hacia una comprensión más completa y expresa corresponde el concepto de interpretación del que toma su nombre la hermenéutica. Hermenéutica significa en griego justamente interpretación, entre otros, pero este es uno de los sentidos principales. Posteriormente, la oposición establecida por Diltay entre comprensión y explicación fue relativizada y se ha reconocido que la explicación contribuye al desarrollo de la comprensión. Explicación y comprensión son, por ejemplo para Ricoeur, dos momentos de un único proceso hermenéutico. En este proceso, la interpretación es el paso que va desde la comprensión ingenua e insuficiente a la comprensión versada a través de la explicación. Y en este sentido, explicar más es comprender mejor, dice Ricoeur. Heidegger y Gadamer aportan claves ontológicas y antropológicas determinantes para la filosofía hermenéutica al afirmar que la comprensión no es solamente una forma de conocimiento, sino un modo fundamental del ser humano en tanto que ser en el mundo, abierto a distintas posibilidades. Heidegger subraya que es el carácter comprensivo del ser humano el que posibilita que las cosas tengan sentido para él, según el modo en que proyecta su vida hacia el futuro. Gadamer enfatiza que las precomprensiones y los prejuicios son condiciones necesarias para el desarrollo de la comprensión, aunque deben ser sometidas críticamente al juicio de la razón y corregidas en la medida en que se comprueba su falta de adecuación a la realidad de las cosas. Si se recuerda la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, que dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, puede resultar muy extraño que se califique de filosofía práctica, es decir, una filosofía que contribuye a la transformación del mundo, a una filosofía de la interpretación, como es la hermenéutica. Sin embargo, han sido justamente pensadores de la corriente hermenéutica quienes participaron en la publicación, el año 1972, de dos gruesos volúmenes de un libro publicado en Alemania que llevó por título Rehabilitación de la filosofía práctica. Se trata principalmente de autores influidos por la confrontación que Heidegger tuvo con Aristóteles en una temprana etapa de su filosofía, previa a ser y tiempo, y entre los autores de este libro destacan, entre otros, Hans-Georg Gadamer, ya mencionado, Manfred Riedel, Otto Pögeller, Rüdiger Bubner. Lo que se muestra en este libro, y en otras obras posteriores de inspiración hermenéutica, es una confluencia de esta corriente con la filosofía práctica de Aristóteles, por su referencia a letos, es decir, a la vida comunitaria entendida como una morada común, un concepto que ha sido retomado después por Hegel con la palabra sittlichkeit, traducida como eticidad. Asimismo, es central la referencia a la virtud intelectual de la frónesis, sabiduría práctica o prudencia, que consiste en saber elegir y realizar lo justo y adecuado en situaciones cambiantes por las que atraviesa la vida. Un aspecto muy importante para entender el sentido de la hermenéutica como filosofía práctica, es la esencial conexión que establece Gadamer entre la comprensión y la aplicación. En verdad y método, Gadamer sostiene, comillas, que si el texto, ley o mensaje de salvación ha de ser entendido adecuadamente, esto es, de acuerdo con las pretensiones que él mismo mantiene, debe ser comprendido en cada momento y en cada situación concreta de una manera nueva y distinta. Comprender es siempre también aplicar. Termina la cita. Ahora bien, el concepto de aplicación no se entiende aquí como la mera subsunción de una particularidad bajo una generalidad brevemente dado, sino que es comprensión de lo general en la concreción de un caso particular. Como en Aristóteles, los fines de la acción humana están intrínsecamente unidos a los medios concretos de su realización y como en Hegel, el concepto, lo universal o el deber ser no son nada sin referencia a lo real que se da en la experiencia humana. Para efectos de este foro, de este debate, me he propuesto actualizar algunos aspectos de la filosofía hermenéutica con elementos desarrollados en el marco de esta misma tradición por autores que han incorporado en ella el concepto del reconocimiento, pero también me propongo recoger aspectos relacionados con una nueva interpretación del concepto de la ley natural. Empiezo por esto último para después ocuparme del reconocimiento y la relación de todo esto con el debate democrático. Ley natural. Para hablar de la ley natural de un modo que tenga sentido en el estado actual de la filosofía, hay que partir por enfrentar malentendidos relacionados con dos conceptos involucrados. Los dos conceptos, tanto el de ley como el de lo natural. El concepto de lo natural se refiere, en este contexto, tal como lo entendemos aquí, a un orden moral aceptado como bueno y justo que no tiene nada que ver con la naturaleza en el sentido del conjunto de los fenómenos del mundo físico. Por lo mismo, el correspondiente concepto de ley no se refiere a un orden regular de la naturaleza, sino a una exigencia de la convivencia humana. A su vez, este orden moral común no presupone una teoría metafísica de la naturaleza humana, por lo menos no necesariamente, sino lo único que presupone es el deseo de vivir bien compartido por todos los seres humanos. Entiendo entonces por ley natural un conjunto de exigencias fundamentales de justicia que no dependen de menos acuerdos o de convenciones, sino que brotan de la experiencia de la coexistencia humana, es decir, de la vida en común con otros. La exigencia mínima de la coexistencia humana consiste en no permitir que los seres humanos se destruyan o causen daño entre sí, y que por el contrario reconozcan y fomenten el derecho de los otros a existir y a realizar su proyecto de vida, no sólo por conveniencia o por convención, sino por principio. Lo natural se refiere, por tanto, a este carácter no meramente convencional de las exigencias de humanidad, y no a la naturaleza entendida en sentido físico o metafísico. Los cambios culturales respecto a lo que es exigible, permisible, deseable o inaceptable en una sana convivencia humana no alteran el concepto de ley natural así entendido. Las formas específicas de realización de lo que es exigible en las interacciones humanas requieren una reflexión elemental sobre lo que es bueno en cada uno de los ámbitos en que se da esa interacción y depende también de experiencias de la vida diaria que ponen en evidencia la rectitud o falsa rectitud del juicio acerca de lo bueno o malo de determinadas acciones en determinados contextos. Para ello no es necesario entrar en especulaciones discutibles sobre la naturaleza humana. Basta la constatación de que el ser humano posee una capacidad natural para realizar actos que contribuyen a una convivencia razonablemente buena y justa y evitar lo que la impide o la destruye. La principal razón para no apelar a premisas teóricas acerca de la naturaleza humana es la conocida y bien fundada doctrina de que las conclusiones prácticas o evaluativas no pueden deducirse válidamente de premisas exclusivamente teóricas o descriptivas. Es decir, la doctrina de la falacia naturalista atribuida a Hume, pero desarrollada principalmente por Georg, Edward Moore y David Ross. No obstante, considero que lo dicho no excluye una cierta consideración de lo humano como principio fundamental de la ley natural, en un sentido que no es puramente teórico, sino a la vez normativo, sin caer en la falacia naturalista. No se trata de partir por una definición teórica acerca del ser del hombre ni por una descripción empírica de sus conductas, sino de reconocer algunas condiciones necesarias para que el acto moral tenga sentido, en tanto que esfuerzo por determinar bienes humanos compartidos. Hablamos de bienes humanos. El concepto de lo humano no es en este contexto un mero adjetivo, puesto que le confiere el sentido esencial a aquello que desde la perspectiva de la razón práctica llamamos bienes. Todo lo que consideramos bueno lo es porque contribuye a que el hombre pueda realizar los fines que se propone. Pero desde el punto de vista de la razón práctica, los fines que califican como morales no son aquellos que no se relacionan con intereses e inclinaciones meramente particulares. No son aquellos que se relacionan con intereses e inclinaciones meramente particulares, sino aquellos que pueden ser reconocidos y aceptados como tales por y para todos los seres humanos, los que poseen, por lo tanto, un valor universal. La universalidad que está en juego en este caso es la universalidad de lo humano, es decir, de todos y cada uno de los seres humanos, o sea, de la humanidad en su conjunto. Con ello se excluyen desde la partida todas las formas de discriminación entre miembros de una nación u otra, de una religión u otra, de ricos y pobres, sanos y enfermos, nacidos y no nacidos, etc. Esta es la primera forma en la que el concepto de lo humano puede servir de fundamento a la ley natural. Pero hay también un segundo modo de hacerlo sin incurrir en la falacia naturalista. Este segundo sentido se refiere a otra condición de la que depende absolutamente la referencia a bienes propiamente humanos. No hay acción práctica que no sea realizada por un agente libre y racional, es decir, por un sujeto que sea capaz de hacerse cargo de sí mismo a través de sus actos. Por lo tanto, el reconocimiento del ser humano como subjetividad racional y libre que debe ser respetada y promovida es un constitutivo necesario de la ley natural. Este es el segundo sentido de lo humano que no debe separarse del primero, pues ello llevaría a incurrir en las discriminaciones que justamente aquel impide. Es, por cierto, un sentido muy básico de lo humano que no contiene ni con mucho toda la riqueza de este concepto, acerca de la cual pueden existir, y de hecho existen, diversas aproximaciones teóricas desde la ciencia, la religión, la filosofía, la política, etc. Solo se trata aquí del mínimo exigido para que pueda hablarse con sentido del ejercicio de la razón práctica. Es decir, desde el punto de vista de la razón práctica se impone como principio una exigencia de humanidad, según la cual todos los seres humanos por igual deben ser reconocidos y respetados como sujetos racionales y libres. De lo dicho se desprende que el fundamento de la razón práctica no es meramente formal, o por lo menos no lo es en el sentido de un principio abstracto o vacío, completamente vacío de contenido. Si bien es cierto que sobre la condición humana no podemos decir al principio nada más que los aspectos generales que hemos destacado con el concepto de humanidad, en el desarrollo de la reflexión moral este concepto de humanidad se puede ir llenando de contenido durante y por el proceso mismo de determinar cuáles son los bienes humanos en tanto que efectivamente humanos. El descubrimiento de lo que es el hombre es algo que resulta de la reflexión argumentada sobre lo que todos los hombres quieren. En este sentido creo que se puede decir que la naturaleza humana es y no es fundamento de la razón práctica. No lo es, en el sentido de que denuncia la falacia naturalista, puesto que el contenido de lo humano no se define al comienzo, sino que se va descubriendo a la par que se descubren los bienes humanos. Pero sí lo es, en tanto que es el presupuesto fundamental de toda acción ética con sentido, cuyo contenido se va desplegando en el camino de la reflexión justificadora de dichos bienes. Paso ahora al tema del reconocimiento y el debate democrático. Tal como lo plantean Hegel, Charles Taylor, Axel Honneth y Paul Ricoeur, entre otros, el reconocimiento es un proceso que juega un papel fundamental en la constitución y comprensión de la identidad de los sujetos individuales y colectivos. Es lo que identifica y une a las personas entre sí, pero también lo que las distingue y lo que las hace únicas. Su ausencia lesiona la dignidad y el honor de las personas y de las comunidades, generando resentimiento y luchas por el reconocimiento. Aunque este proceso concierne en primer lugar a las relaciones interpersonales y sociales, también es extensivo a las relaciones interculturales. Sin reconocimiento, la pluralidad de culturas es fuente de conflicto o en el mejor de los casos de una coexistencia indiferente y por lo tanto estéril. Para comprender y valorar otra cultura, debemos permitir que nuestro horizonte de sentido se amplíe y entrelace con su horizonte vital y espiritual. Una condición básica para que ello sea posible es un diálogo en el que las partes adopten la hipótesis de coherencia y verdad en lo que el otro dice, tanto en el presente como a través de sus experiencias y sus tradiciones históricas. Otras condiciones irrenunciables son el intento de encontrar una al menos parcial convergencia de intereses y el recurso al lenguaje de la persuasión y no de la imposición o de la presión. La filosofía social contemporánea, especialmente la de inspiración hermenéutica, sostiene que para la sociedad moderna son constitutivos tres principios de reconocimiento. Estos principios son el amor, el derecho y la solidaridad, los que fundan a su vez tres esferas de reconocimiento o espacios de integración ligados a instituciones históricamente cambiantes. El modelo basado en el amor corresponde a una forma prejurídica, encarnado en el matrimonio y la familia. Involucra una amplia gama de relaciones afectivas, tales como las relaciones eróticas, amistosas y familiares, en que los sujetos se reconocen como mutuamente necesitados y apoyados, pero aprenden a liberarse de una dependencia excesiva o de la fusión emocional mediante el desarrollo de la confianza de que aún en la ausencia física del otro permanece un vínculo invisible. En un segundo nivel, la esfera del reconocimiento basado en derecho se pone en juego el respeto universal a la dignidad humana y a la consiguiente igualdad de las personas ante la ley. Su objetivo es la identificación de cada persona como un sujeto libre y la aceptación de un ordenamiento jurídico igualmente vinculante para todos. El principio de la solidaridad que define la tercera forma del reconocimiento es más que el reconocimiento de la igualdad de derechos, como en el segundo nivel, puesto que presupone un horizonte vital y de valores comunes y compartidos, a la luz de los cuales cada persona mide y es medida por su aporte a la vida en común. La solidaridad se asienta sobre todo en la conciencia de ser parte de la gran unidad del ser humano, de la humanidad en el primer sentido que describí anteriormente, de la humanidad común, sin anular las diferencias, pero luchando contra toda forma de exclusión discriminatoria en los distintos niveles y esferas de la sociedad. Tal vez el principal desafío actual en el marco de los cambios que se viven en Chile sea el de promover un cambio cultural que permita promover una nueva forma de convivencia en la que imperen la confianza y la solidaridad basadas a su vez en una cultura del reconocimiento. Las formas concretas de realización de este objetivo pueden ser muy variadas. Lo importante es que no se reduzcan a meros actos espontáneos, voluntaristas e inorgánicos y que no se limiten a tratar de paliar carencias básicas. Deben contribuir al aseguramiento de la familia, de la administración de la justicia y de los valores que promueven compromisos solidarios. Para contribuir a este cambio cultural se debe enfrentar el hecho de que en la actualidad existe una multiplicidad de ofertas de sentido que producen una sensación de relatividad y de renuncia a la búsqueda del bien común y de acuerdos que puedan ser aceptables para el conjunto de la sociedad. Los grupos o culturas particulares de cualquier índole religiosa, política, deportiva, lo que sea, no tienen que renunciar a defender sus posiciones, pero tienen que saber presentarlas de un modo positivo, que sea comprendido como un aporte a la riqueza espiritual del pueblo sin inquisición ni imposición. En otras palabras, no deben presentarse como una oposición a la sociedad plural y democrática, sino como un aporte efectivo a ella. En este contexto se debe valorar la mediación institucional de la acción libre, en la que tanto ha insistido, entre otros, Paul Ricoeur, evitando que los conflictos de interés escalen en formas de violencia destructiva. También es necesario distinguir claramente la racionalidad política de la racionalidad económica y social, sobre todo de lo económico. Lo económico puede ser caracterizado con Hegel y Ricoeur, entre otros, como un sistema de necesidades y, por lo tanto, como una forma de organización exterior, en el sentido de que no se identifica con la integración desde el interior de una comunidad histórica concreta por medio de sus hábitos y costumbres y, por lo tanto, no puede ser la medida final determinante de la vida cotidiana. El Estado es una estructura necesaria para que la racionalidad y el bien común prevalezcan por solo los intereses meramente particulares, pero también conlleva el peligro de la violencia, que es inherente a toda relación de poder entre los seres humanos. Por lo tanto, es necesario evitar considerarlo como una realidad sustancial por encima de las interacciones entre individuos que constituyen el tejido social. En este sentido, es necesario asegurar y fortalecer la sociedad civil. Este término se refiere, por un lado, al conjunto de asociaciones voluntarias que hacen de complemento y contrapeso al Estado y que proporcionan a los ciudadanos las habilidades y las prácticas que requiere un sistema democrático y, por otro lado, se refiere también a los mecanismos por los cuales se profundizan los aspectos participativos y deliberativos de la convivencia humana de manera de evitar o reparar los desequilibrios y las ofensas que en ellas se pueden producir. El fortalecimiento de la sociedad civil requiere revalorizar y realizar procesos de diálogo en distintos niveles, instituciones educativas, medios de comunicación, audiovisuales y escritos, empresas, sindicatos, partidos, etc. Las condiciones de posibilidad de este diálogo han sido tematizadas de variadas formas por distintos representantes de la filosofía hermenéutica y aquí también han aparecido algunos. Podríamos resumirlo en cinco puntos simplemente para nombrarlos. Primero, que se planteen preguntas de interés común en las distintas esferas en que se produzca el debate. Segundo, que haya un mutuo respeto de la identidad y de la posición del otro. Tercero, un recto uso del lenguaje argumentativo y persuasivo. Cuarto, la renuncia a la imposición coercitiva del punto de vista propio. Quinto, aceptación de que las respuestas que se den no son un término absoluto del diálogo, del proceso de conversación, sino que dejan siempre abierta la posibilidad de nuevos planteamientos, de nuevas preguntas que complementen o corrijan los resultados que se hayan alcanzado. El hecho de que estas condiciones no se cumplen nunca cabalmente en la vida real no implica que se deba renunciar a ellos, sino más bien por el contrario es un llamado a redoblar el esfuerzo para acercarse en la medida de lo posible a una forma de convivencia y de entendimiento que sean acordes a las exigencias básicas de humanidad. Gracias. Gracias.